y tú ya conoces el tepeyat aquí nos encontramos en el tepeyat el lugar donde nuestra madre del cielo ha elegido para aparecerse nuestra virgen maría en la vocación de guadalupe y hoy quiero compartir con ustedes de que la virgen maría es modelo de pureza a veces me preguntan padre cómo hago para yo poder tener pureza en mi corazón en mi vida ella es modelo de pureza si tú quieres caminar en pureza mi querido hermano toma a la virgen maría como modelo pureza en humildad una mujer una sierva que decidió darlo todo servir a dios una mujer que amó al extremo una mujer que estuvo al pie de la cruz de cristo una mujer que se encaminó hacia las montañas de judea para servir a su parienta isabel una mujer que todo lo guardaba en su corazón nosotros como hijo de dios como bautizados necesitamos también llevar pureza en nuestro corazón pureza en nuestros pensamientos y pureza al ampliar la acción y que más que tomar a la virgen maría como pureza ella como nuestro modelo porque a veces caemos en la imprudencia y decimos cosas que no tenemos que decir y después nos arrepentimos a veces caemos en la imprudencia de hacer cosas que no tenemos que hacer y chocamos y a veces pensamos actuamos y decimos cosas que no debe de ser por eso nuestra madre del cielo ella es la modelo de pureza y necesitamos caminar con ella porque sin ella no somos nada sin ella estamos perdidos sin en ella nos sentimos como un bebé que cuando empieza a caminar y se pierde y se extravió por eso cada uno de nosotros como hijo de dios y como cristo nos entrega a su madre en la cruz también la agarremos y la abracemos y le podamos decir lo mucho que le amamos porque ella nos ama y nos ama de manera impresionante porque ella nos comunica al hijo a dios porque ella no es la que salva pero si es como redentora y ella no comunica al dios a su hijo y como ella nos comunica a su hijo también que nosotros en esa comunicación vayamos teniendo ese camino de pureza porque acercarnos a dios necesitamos estar en pureza y que más que ella que es la madre que conoció a su hijo que lo amamantó que lo llevó en sus brazos que lo llevó en su vientre y lo cuido toda su vida entonces mis queridos hermanos necesitamos caminar con la virgen maría porque ella es nuestro modelo de pureza y si tú ya has venido aquí al tepeyá maravilloso maravilloso y si tú no has venido aquí al tepeyá a la basílica que un día pueda el señor concederte y especialmente nuestra madre del cielo darte esa gracia de venir donde ella un día se apareció al hijo juan diego déjanos sus comentarios si ya has venido a este bello y hermoso lugar recuerden que ya estamos en instagram y en youtube como cristo bacano con jesús en el corazón y de la mano amita maría seguimos caminando en paz y y y y y y Gracias.